Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al día 5 de la semana de Tags Hoy voy a hacer el tag de youtube porque me llamo Haylin Les voy a dejar realmente su canal y su video abajo Creo que soy de todas las personas del planeta, creo que soy de esas 3 o 4 que aún no han hecho este video Así que lo tengo que hacer Lo otro es que estoy en otro lugar, vine a ver a Ozzy Por eso el fondo es distinto, pero el próximo video ya va a ser en el mismo fondo de antes Y lo otro que tengo que decir es que mi pelo Mi pelo hoy está rebelde, de hecho subí una foto hace poco en instagram y mi pelo estaba así gigante Y no supe como arreglarlo para el video, así que tengo el pelo así al lado, pero no sé Por favor no me molestan por el pelo Y son unas preguntas relacionadas a hacer videos en youtube y la primera dice ¿Primer canal que te suscribiste? Este lo recuerdo perfecto porque el primer canal que me suscribí fue la diosa máxima del planeta La verdad, Michelle Phan Esto debe haber sido por allá por el año 2009 Esto yo veía videos sin suscribirme porque yo veía solamente a Michelle Phan Y algún otro par de videos, pero después descubrí que habían muchos más canales Y de Chile, de las primeras personas que me suscribí me acuerdo la Maripi La Moni, me acuerdo la Moni tenía una intro con una canción de Melisirous Who owns my heart? Moni y la de ahí te veía También me acuerdo de haber visto a la Pia de, no sé, su canal es como Ask, Ask, Ask Y yo creo que todo el mundo la conoce Y creo que ella solo es Natarribas, también me acuerdo La Noe, encontré después Y después ya Purpurina, Nela, Marcia, etc. Y así como de no maquillaje, primeros que me hayan suscrito No me acuerdo de Charly So Cool Like Me acuerdo que mi hermana nos juntábamos a ver videos de Charly So Cool Like Porque yo secretamente estaba enamorada de Charly, pero... Bueno, sí, Charly So Cool Like 2. ¿Has cancelado alguna suscripción? Sí he cancelado suscripciones, pero han sido muy pocas Y han sido principalmente o a canales de vlogs Pero de niñas que hacen videos de maquillaje y tienen un segundo canal Y en ese canal hacen vlogs Vlogs cuando corta A ellas me he suscrito porque de repente no suben nada Y de repente no las entiendo Entonces, o de repente suben No sé, muchos seguidos en el mismo día y es como Como que me abruman y no... Si vos no los voy a ver, entonces no me he suscrito de ese tipo de canales Y también me he suscrito a canales como de videojuegos Porque yo no juego videojuegos No sé por qué estoy suscrita a tantos canales de videojuegos No sé qué se me estaba pasando por la mente Pero sí, como canales de videojuegos Y además son canales de videojuegos que por lo general también es de otros youtubers Por ejemplo, yo soy suscrita a Joey Graceffa A Luke Connard Como de ellos Pero además ellos tienen unos canales como de gaming Y de esos canales me he suscrito porque no me llaman el estrés ¿Te has quedado sin ideas para grabar? No me he quedado sin ideas para grabar Pero sí me he quedado sin tiempo Creo que tiempo es lo que más me falta Tengo muchas cosas que quiero grabar De hecho tengo unos videos que según yo son muy entretenidos que quiero grabar Y que no tengo tiempo Y espero, porque hay uno que es relacionado con el verano Espero poder hacerlo de aquí a que se termine el verano en... Dos semanas más O una semana más Menos de 10 días más ¿Qué es eso? Se va a ir el verano Pero bueno Es tiempo más que ideas Cuatro ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Me importa en el sentido de ir como creciendo con esto Porque para mí era un hobby Y como que, no sé Hay mucha gente que lo ve y me gusta Pero no sé si me interesa el hecho... O sea, no es como algo para alardear No es como en ese sentido Como de, ay, yo soy tan bacán Porque, no Pero es más, por ejemplo Lo que me gusta es que... Siento que tengo contacto con mucha gente que me ve Entonces, eso igual es bacán Porque sería fome tener, no sé Mil suscriptores Y que tener, no sé Dos comentarios por video O tres me gustan los videos Como que siento que ahí sería fome Pero siento que De la cifra de suscriptores que tengo Siento que tengo mucho contacto con muchos de ellos Entonces, eso me gusta Y me agrada Cinco ¿Has hecho amistad con alguien de YouTube? Sí, tengo la suerte Gracias a YouTube conocí a la Cristina Que yo la considero una de mis mejores amigas ahora Porque con la Cristina Hablamos sinceramente Dieciséis horas del día Una cosa así O sea, de verdad Estamos en WhatsApp todo el rato hablando O en chat de Facebook Estamos hablando constantemente Y de todo O sea, no es como ¿Viste el video? No sé qué No, no solo conversaciones relacionadas a YouTube Sino que conversamos de todo Y de hecho la vez que nos juntamos Porque nos juntamos una vez Fue como si nos hubiéramos conocido hace mil años Porque no parábamos de hablar Fue así todo el rato No eran esos como silencios incómodos Como de Tiráis un chiste Ah, sí que bueno Y te quedas así media hora en blanco No, como que no hubo interrupciones Y conversamos mucho Y sí, yo la considero mi amiga También, bueno La Javi la conocía antes Éramos compañeras de la universidad La Javi Pecosa Y también Tengo mucho cariño a muchas niñas La Sin La Ho de Style Your Makeup La Moni La Gina La Gina La Gina es demasiado tierna Y... Creo que con ellas ha sido como con las que No sé Yo de verdad les tengo cariño Y obviamente Otros niños me caen demasiado bien No sé La Fran Mendes La Maile La Aileen De Nil y Mía La Haileen también me caen muy bien No sé si es Haileen Creo Pero no estoy diciendo mal tu nombre La Sophie Pizarro La Connie Creo que me encantan No sé Son muchas Así que... Pero sí La que yo sí considero mi amiga es la Cristina Bueno, y la Javi obviamente que la conozco afuera Pero con las otras Siento que tenemos muy buena onda Y espero que todo termine en una amistad Porque siento que... Eso me gusta Yo pensé que Youtube era como competitivo O sea claramente Para algunas personas es competitivo Pero... Para mí el hecho como de... No sé Cuando tú te metes Porque hay unos grupos en Facebook Que se llaman así como Youtube Chile Yo hago videos y soy de Chile Cosas así Y entonces tú publicas tu video Ahí Y la gente lo ve Y te comenta y cosas así Entonces es entretenido Porque es solamente grupos de gente que hace videos Es como un feedback entre todos Y... Es recíproco Porque tú les hablas ahí Y te hablan a ti Y es como así Entonces siento que es muy... Es muy agradable este... Este mundo de Youtube Por lo menos el de Chile El de... La Comunidad Belleza Chile 6 ¿Te cae mal alguien de Youtube? En realidad no Eh... Si me han caído mal actitudes de algunas personas Eh... Pero... Porque... No sé No en el hecho como de que me caigan mal sus videos o algo así Porque creo que nadie tiene el derecho a que le caiga mal el video de alguien Más que uno mismo Porque por ejemplo yo odio algunos de mis videos Siento que me... No sé Me veía tan tonta No sé Pero... Si me caigo mal Pero... Si hay comentarios que me han molestado Que... De repente... Se arman conversaciones Lo mismo En los Facebook de Youtube Se arman conversaciones Donde no dan... No se dan nombres Entonces yo siempre me siento aludida Da lo mismo lo que digan Pero... Como no dicen el nombre Tu automáticamente te sientes aludida Y eso me molesta Pero... No al punto de caerme mal la persona Sino que después siempre las personas explican por qué lo dijeron Y no sé qué Ya está bien Pero... No sé Como que eso es lo único que me caería mal Si me caen mal cosas de Youtube Por ejemplo los dedos abajo No le encuentro sentido alguno al dedo abajo Porque si te molesta el video de alguien O sientes que es algo inapropiado Puedes pedir... Denunciarlo Y que lo saquen Que le llegue una notificación a la persona que lo hizo Diciendo Oye vamos a ver tu video Porque infringe tal y tal Y no sé Pero el hecho de los dedos abajo Y que no te digan qué es Me encuentro... Cobarde por decirlo de alguna manera Porque si no te gusta el video O... Lo cierras y te vas Porque... Nadie te obliga a verlo entero Pero... No sé... Ya... Yo sé que es libre expresión y lo que sea Pero... El hecho de... No sé... De repente he visto videos que... Por ejemplo... No sé... La voz de la niña se escucha mal Y tiene 8 dedos abajo ¿Por qué no le dicen? Oye... Sabes que debería buscar tu micrófono O hablar más cerca Denle el dedo abajo pero explícale por qué Y lo otro es que una vez una niña me dijo algo muy cierto No sé si esto será científico o no Pero hay como un estudio que dice que de hecho hay gente que está suscrita a canales Solamente para ponerle dedos abajo Pero en el fondo eso es una vista más a tu canal Así que... Está lo mismo El fondo de los dedos abajo como que no influyen en nada Y también me queda mal que YouTube cambie cada 3 meses Porque ya no entiendo nada 7. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado en un video? Tengo la suerte... Golpearé madera para que no me suceda Tengo la suerte que nunca he recibido un mal comentario O por lo menos alguno que a mi me haya llegado Y que yo haya dicho Este comentario es malo Nunca O por lo menos nunca y que yo recuerdo No es que no hay nada que me haya llegado No he tenido ningún comentario así como que me haya dejado pensando todo el día Como... ¿Por qué me dijeron eso? No Me acuerdo en uno de mis videos pasados No sé cuál fue Una niña me puso Que eres pesada para hablar No, tan pesada que eres para hablar Fue como un comentario nada Así como con punto suspensivo Como un comentario al aire Y yo lo respondí con un corazón Porque no sabía qué responderle Que eso es lo otro Si van a comentar cosas malas Tienen que pensar que la persona que está viendo el video Igual va a ver el comentario Entonces... No sé Como que eso del... De... Como estás del otro lado de la pantalla Y tú escribes nomás Escribes cualquier tontero No sé Por ejemplo Eres súper fea No sé A lo mejor piensan que no lo va a ver O sea, la persona va a ver el comentario Y probablemente te va a responder Entonces... Hay que evitar eso O sea, ¿para qué es? ¿Para qué es tanta mala onda? O sea, si no te gusta la persona que está haciendo el video Si no te gusta la calidad del video Hay... Miles de millones de personas que hacen videos Así que tienes muchas opciones para ver Entonces no... No sé Pero... Tengo la suerte de que no haya tenido ningún comentario bueno Y espero que... No llegue nunca ese día Ocho Nominadas personas para hacer este tag Están nominadas todas las bellacas Nueve ¿Crees que todos pueden hacer videos? Si yo puedo hacer videos Cualquier persona puede hacer videos Yo pensé que nadie va a ver mis videos Porque yo soy... De hecho a veces cuando yo veo mis videos Me doy cuenta Soy como un conejito saltando por todos lados Siento que mis videos como que a veces no van hacia ningún lado Como que no tienen ningún ritmo Porque yo... Mi mente y mis palabras están encima de todo el lugar Como que tengo todas las ideas dispersas Entonces... Pero ha funcionado Y hay gente que se ha quedado conmigo Así que muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal Eh... Pero sí Yo creo que todos pueden hacer videos Lo que sí Tienes que tener algunas cosas a considerar Por ejemplo Ojalá conseguirse No es necesario que tú te compres una cámara de buena calidad Pero ojalá conseguírsela No sé De hecho yo empecé a hacer videos Porque mi hermano se había comprado una cámara así como Opulenta Como esa grandota Porque yo no habría hecho antes con alguna cámara mía Porque yo no... La calidad habría sido mala Y no me habría gustado como se veía Así de simple Entonces... Ojalá eso Eh... De repente preocuparte tener un fondo bonito Algo que no distraiga a la gente No sé Todavía hemos caído en ese error Así que... No estoy diciendo que Yo nunca he hecho algún error Porque... He cometido varios Dentro de los videos de YouTube Pero... Yo creo que cualquier persona puede hacer videos Mientras... Tenga algún contenido Que... Exponerle a alguien Y que a alguien le interese Está todo eso ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo grabas? ¿Cómo? Con una cámara La que tengo yo Es una... Canon pequeña O sea... Tiene... Tiene el foco afuera y todo No tengo idea del nombre técnico Se los voy a dejar obviamente Escrito en algún lado Porque... Varias personas me han preguntado Tengo esa Que esa tuve la suerte Una vez mi papá en el Mercurio Había una promoción Que si tu juntabas Hay como... No sé... 20 cupones Una cámara que cuesta Por ejemplo... Cerca de 250 mil pesos Estaba a 130 Entonces fue como... Girl la voy a comprar Y... La otra que a veces graba Es una de mi hermano Que es una Canon La que les contaba Que tiene el foco... La apulentosa Cuando se ve como el fondo borroso Ya... Esa cámara También les baja el nombre abajo Pero esa es de fotografía profesional Si no me equivoco Porque él es periodista Bueno, estudia periodismo Y... Tiene unos cursos de fotografía ¿Dónde? Bueno, en este caso Estoy grabando en mi ex pieza Porque esta es la casa de mis papás Que prontamente se convertirá En la oficina de mi mamá Pero... Estoy aprovechando de grabar Los últimos minutos Que exista una cámara en esta pieza Y lo otro que grabo En el otro fondo Es mi... Pieza del departamento Donde vivo con mi hermano ¿Y cuándo? Bueno, ahora se me está yendo la luz Porque son las... 20.02 Pero por lo general Acá puedo grabar durante el día Pero en Santiago no puedo Porque... Hay una construcción cerca de mi casa Están construyendo un edificio Y se escuchan... Las máquinas y todo eso Hasta como las 5 de la tarde Y después hace mucho calor para grabar Es que allá me llega el sol en la ventana Entonces... Es muy rico Pero sí hace mucho calor Entonces probablemente brillaría todo el video Pero sí allá tengo la suerte Que puedo grabar en la noche De hecho todos los videos que grababa en esa casa Que ustedes me dicen que Ahorita la luz Está grabado a las... Medianoche Una de la mañana Cosas así De hecho... El video donde ocurre el temblor Deja en evidencia que grabo a esa hora de tarde Pero ahí tengo la suerte que puedo grabar en la noche Y una vez me equivoqué Y le puse dedo abajo Y me sentí tan mal Sentí una culpa tan grande Que le escribí No sé si habrá visto el mensaje No me acuerdo que me había respondido Parece que sí me respondió No me acuerdo pero... Fue hace tiempo Pasé como 2 años Y le puse el dedo abajo Y yo así ¿Por qué lo dices? Y le tuve que escribir así que Perdón no quería Obviamente en inglés Porque ella es británica Le puse así como Por favor no tengo la culpa O sea fue sin querer No sé qué Y si ese fue El que recuerde el dedo abajo Que me penó después Y la pregunta número 12 dice ¿Cuándo comenzaste en YouTube y por qué? Les he contado 80 veces por qué comenzó en YouTube No se lo voy a repetir Pero era básicamente porque tenía tiempo Y veía muchos videos hace muchos años ¿Y cuándo comencé a hacer videos? En febrero del 2013 O sea un año atrás Un año y un mes Y bueno espero que les haya gustado Este es el tag de YouTube Porque el título también lo dice No se va a que lo repetí Y eso Mañana voy a volver con video En el fondo anterior Y eso Que estén muy bien Y nos vemos en otro video ¡Chao!